Bueno, muy bien, nuevamente desde el móvil de Radio Jota, en este caso, para abordar junto al Edil Francisco París, el tema de la inseguridad. Hace minutos nada más recibieron al juez Prado, juez de menores, y a vecinos del barrio Santa Rosa, que vinieron a manifestar su molestia por los hechos de inseguridad, y en este caso sindicando puntualmente, o fundamentalmente, a un menor relacionado con estos ilícitos. Pero, Francisco, bueno, días atrás, puntualmente la semana pasada, has vivido en carne propia a un hecho de inseguridad en el barrio Rivadavia, que no sería en sí el tuyo, el único de estos últimos días. Buen día, buen día. La verdad que esta reunión como disparadora, y yo les contaba lo que se va repitiendo en cada barrio de la ciudad de Venado Tuerto, que realmente ya en agosto del año pasado dictamos lo que es la emergencia en seguridad, y creo que estamos ya en condiciones de volver a proclamarla. Ahora, el desastre en seguridad que se está viviendo en la ciudad de Venado Tuerto, a raíz de lo que, obviamente, lo que me pasó, lo que viví, y la gente se fue, se va acercando, la verdad que es impresionante, impresionante, y da la luz que no condicen las estadísticas realmente que hay con la cantidad de hechos que se están suscitando en la ciudad de Venado Tuerto. Es, uno camina desde un permisionario que te dice, mirá, me vaciaron la casa, me dejaron realmente en una situación crítica, hasta lo que se está viviendo en el barrio Rivadavia. Yo digo, el barrio Rivadavia, ¿cómo puede ser? En una semana, en una semana, no solamente, bueno, lo que pasó en mi casa, sino, en una veterinaria, a mano, hechos que, realmente, con mucha violencia, a mano armada, golpeando gente, en una peluquería también, después casas de familia que te van contando, ayer hubo también un hecho, entraron así con todo el, sin desparpajo, a las 5 de la tarde, con gente adentro, se están viviendo hechos que ya, sin importarle nada, entrando con gente dentro de una vivienda, que antes, bueno, no se llegaba a ese extremo. La verdad que, decía, no puedo decir que no hay presencia policial, porque uno sale a la calle y ve que hay patrulleros y ves luces azules por todas partes, y eso es una realidad que me costa. Ahora, lo que veo es que no se coindicen el esfuerzo que se está haciendo a través de las, de la policía con los hechos delictivos, realmente es catastrófico la cantidad de hechos delictivos que hay. Desde los comercios, cuando uno entra a los comercios, te dice, a mí me tocó la semana pasada, a mí me tocó hace 15 días, y estoy hablando, y tiene un radio de los últimos dos meses en la ciudad de Venado Tuerto. Y no es que hace años. No, no, no es que hace años, estamos hablando de lo que recrudeció en los últimos tiempos, y estas últimas dos semanas fueron tremendos para la ciudad de Venado Tuerto, tremendos, y la gente te llama desesperada. Y uno dice, la verdad que desde el Consejo, más que volver a hacer lo que vamos a hacer desde bloques, volver a pedir la reunión con el Ministro de Seguridad, volver a declarar la emergencia en seguridad, si obviamente es acompañada por el resto de los concejales, ¿esto de algún modo se tiene que calmar? No puede ser que uno le pase, todos los vecinos saben, hasta la última de las cuevas que hay en Venado Tuerto, al último de los desarmaderos, a cada lugar donde te dice, mira, hay por ahí desde...